Trabajadores de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez se manifestaron en el exterior de las oficinas centrales en reclamo por la falta de pago de la primera quincena de octubre. La CIAPACOP informó que tras una reunión entre la autoridad administrativa y el sindicato de trabajadores, se llegó al acuerdo de no suspender labores y la autoridad se compromete a realizar el pago escalonado de los sueldos pendientes entre hoy lunes y pasado mañana miércoles. El problema financiero que enfrenta el organismo administrador de agua se debe a los usuarios morosos que tienen adeudos, por lo que piden pagar a tiempo para fortalecer la operatividad del organismo, ya que CIAPACOP funciona por ingresos propios y no recibe apoyo o subsidio federal, estatal o municipal.